¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algantar el puñal al tirano! ¡Qué lanzar de ese cuello suelo! ¡Algantar el puñal al tirano! ¡Qué lanzar de ese cuello suelo! ¡Gracias! Sus bolas se ac sexy en los ojos aunque siempre자�an us prisons Tod la tumba será de los míos fue nacido contra la ofresión Tod la tumba será de los íos fue nacido contra la ofresión Tod la tumba será de los míos fue nacido contra la oposición, contra la oposición, contra la oposición. En sus ojos hermosos, la barria, en las luces sensibles atentir, y a perdón por sus bajos derechos, en sus ojos hermosos, en sus ojos hermosos, en sus ojos hermosos, en sus ojos hermosos, y a perdón por sus bajos derechos, en sus ojos hermosos, contra la ofreción, que una bomba tierra de los libres fue nacido contra la ofreción. Que una bomba tierra de los libres fue nacido contra la ofreción, contra la ofreción.